Bueno amigos de AutosDePrimero.com Seguimos acá en vivo desde el Auto Show de Nueva York 2017 Muchos querían ver el stand de Toyota Rápidamente vamos a dar Una vuelta por La exhibición de todos los modelos que tiene Toyota en Estados Unidos Que hay un portafolio mucho más amplio Que en Colombia Por ejemplo esta es la Tacoma que no se vende en Colombia La primera que estuvimos viendo fue la Forerunner Estamos en el stand de pickups Que hay una versión De Rally Y justo al lado vemos La R4 que se vende muy bien en nuestro país De hecho acaba de cumplir récord en ventas el pasado mes de marzo Este es un modelo que entró el año pasado a exhibición en otros mercados del mundo Que es la Toyota C-H-R Éxito total en todos los mercados donde se ha presentado Aquí la vemos en un color blanco La Siena que es muy vendida también en Estados Unidos Aquí está la famosa Tundra Espectacular Bueno esta está brandeada Tacoma Y la Tundra TRD Pro Otro modelo que no se vende en Colombia Pero que acá en Estados Unidos es Un hit en ventas Otro modelo que gusta mucho es la famosa Sequoia Esta es la versión 2018 TRD Sport Cambia completamente Frente a la versión que Conocimos durante mucho tiempo Y está basada En la plataforma de la Tundra Que vemos aquí Al lado Esta es la Tundra TRD 4x4 Y la Sequoia Que en la parte de atrás tal vez no tenga muchos cambios Porque no ha salido la nueva generación de la Tundra Sino que es un facelift Aquí hay otra versión Con accesorios de la Tacoma Mucho cromo en la parrilla Hubo una trunda también a este lado Y aquí tenemos Otro de los modelos También muy exitosos En este Mercado americano Que es la Highlander No son vehículos de lanzamiento Son vehículos de exhibición Que vemos acá En el Auto Show de Nueva York Aquí está la Secoya La tradicional Secoya Y para cerrar Antes de dar un vistazo A la Secoya Vemos La Land Cruiser 200 Que esta se vende También muy bien en Colombia La Land Cruiser 200 O el C200 2017 Este fue uno de los lanzamientos Que tuvimos en Colombia El año pasado Y bueno Esperemos les guste Este rápido repaso Por la marca Toyota En el Salón de Automóvil Desde dentro A la parte Gracias.